En Sevilla, 300 aficionados a la música clásica han hecho realidad uno de sus sueños. Han interpretado una de las obras más conocidas de Händel, El Mesías, acompañados por una orquesta profesional y en el Teatro de la Maestranza. Es algo que se viene haciendo desde 1995 con la intención de fomentar el amor a la música y la cohesión social, convirtiendo al público en un elemento activo del montaje. Este Mesías participativo ya se ha representado en lugares emblemáticos como el Gran Teatro de Liceo en Barcelona o la Catedral de Parma de Mallorca. En Zaragoza los funcionarios se han vuelto a unir un año más en coro para cantar con sus mejores galas. Así han felicitado las fiestas a la Corporación Municipal y al pueblo de Zaragoza. En su repertorio no ha faltado el clásico Noche de Paz. En Navidad todo es posible, así que a partir de ahí todo es muy fácil. Este tronco mágico catalán al que no paran de dar palos es el cagatío. A él parece no importarle, al mal tiempo buena cara y claro, después de tanto achuchón... ...ha cagado... ...un lapis y dos monedas... ...una patata frita... ...porque sí me he portado mal. Y después de tanto palo dejamos descansar al tío y nos vamos de visita a una casa mágica, la de Lo Lenchero, el carbonero de los bosques del País Vasco que este año se ha modernizado y recibe a los niños así. ¿Cuántos jovenzuelos tengo ante mí? ¿Que le vienen a entregar la carta? Bueno, o las cartas. ¿Tres? Tendrá mucho trabajo esta noche Lo Lenchero. Aunque para trabajo el de los niños de Algeciras que ya se preparan para el arrastre de latas del día 5 de enero. Vamos coleccionando latas, después cogemos una cuerda, le hacemos un agujero a las latas y las colocamos en fila y después salimos a la calle y las arrastramos. Para que los Reyes Magos lo escuchen y puedan venir a nuestra casa, para que no se pierdan. Por la cuenta que les trae, su cita es de las más esperadas. Para los Reyes Magos me pedí un nivel 3. Muchos recibirán esta noche la visita de Papá Noel. Está claro que la Navidad es de los más pequeños. Y desde hace días no faltan los Belénes por toda la geografía española. En Tarragona puede verse el que según dicen es el Belén más grande de Europa. 2.000 metros cuadrados de superficie y 1.200 figuras realizadas de forma artesanal. Y en Carrión de los Condes, en Palencia, el monasterio de las Clarisas muestra una exposición de Belénes traídos de todo el mundo. Los hay de Asia, Sudamérica o África. Algunos realizados incluso en una cáscara de nuez. Un saludo. Un saludo.